Bueno, vamos a jugar. ¿Están listos? Bueno, ya dejó de llover. Creo que es hora de que regresemos a casa. ¡Nos vemos, amigos! Sí, cuídense mucho. ¡No se vayan a pelear! ¡Gokú! 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 Es papá. Discúlpenme por haber llegado tarde, pero tuve un contratiempo. ¿Cómo? ¿Dónde está tu mamá? ¡Paguesto! ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre llegar a estas horas a la fiesta? Es más, todos ya se van a sus casas. Bueno, es que quería regresar lo más pronto posible. Perdón. Bueno, esta no es la primera vez que me haces esto. Si me invadara a cada momento por todo lo que me haces, no serviría para ser la esposa de Goku. ¿Ya comiste algo? Vaya, tú sí que eres un marido problemático. Enseguida te preparo algo. Bulma, ¿me podrías ayudar? ¿Papá, ya nacieron? Sí. Goku, platícanos todo lo que pasó con esos huevos. Pues, nacieron y son muy bonitos. Son cuatro bebés grandes y fuertes. ¡Ah! ¿Ves? ¡Ya nacieron! Oye, papá, ¿verdad que yo era bonito cuando nací? Bueno, Goten, lo que pasa es que yo estaba muerto cuando tú naciste y por eso no te pude ver. Oye, Vegeta, no te quedes en ese rincón y ven con nosotros. Cuando Goku está con sus amigos, el ambiente se pone muy alegre. Todos se divierten más en compañía de Goku. Sin lugar a dudas, tú eres el número uno, Goku.